y qué pasión que traes casa bienvenidos a lo que es otro bonito vídeo historia el día de hoy y preguntas y respuestas para todas las personas que me preguntan y yo respondo y así hola bienvenidos a este bonito canal el día de hoy estamos haciendo lo que es un vídeo referente a la pregunta que está ahí abajito de cuáles van a ser los proyectos futuros del casa en el canal de casa 0 3 en twitch y cosas así porque bueno también cuál es el proyecto más grande que tengo pensado hacer porque hay muchas personas que no saben pero tengo muchos proyectos y realmente si me tardaría bastante en hacer algunos por si puedo llegar allá o si estoy en el mundo de los tutoriales y pues me gustaría contestarle a todas las personas de cuáles son los proyectos que se vienen y varias cosillas que tengo pensado hacer en cuanto a tutoriales gente no sé si se han dado cuenta que no he subido ninguna arquitectura ninguna casita ni de esas cosas durante casi un mes y medio cosas así es porque estoy adelantando vídeos a lo que es el canal de youtube adelantando con tutoriales 2d y adelantando con lo que son los tutoriales 3d y también con historias como por ejemplo estas aquí todos estos vídeos que yo estoy haciendo que yo estoy subiendo lo subo adelantado hagan de cuenta que este vídeo lo estoy grabando exactamente el 2 de julio eso quiere decir que se va a subir como hasta por el 14 porque porque lo estoy adelantando porque las demás cosas que voy a estar haciendo y cosillas que me gustaría hacer van a incluir muchísimo tiempo entonces para no este afectar con el horario de lo que es el canal estoy subiendo bastantes vídeos de 2d y bastante 3d para yo tener tiempo y poder hacer las arquitecturas para poder hacer las cosillas que tengo pensado hacer uno de los tutoriales más grandes que estoy elaborando todavía ni siquiera lo he terminado es esta nave esta nave es una nave que me pidieron de encargo en lo que es este el twitch alguien pagó muchísimos puntos del canal no pagó solamente 50 mil 20 mil pagó muchísimos muchísimos puntos del canal los puntos del canal se ganan únicamente por el simple hecho de estar viendo lo que es mi canal de twitter si escucharon al joven este rogerio es porque porque estamos este estoy grabando ok lo que pasa es de que esta persona este cambio lo que es una cierta cantidad muy grande lo que es la lo que son los puntos del twist y pues miren no llevo ni siquiera ni el 2 por ciento va a ser muy muy grande esta construcción y va a ser tutorial entonces estoy trabajando en eso eso es la arquitectura o la cosa más grande que voy a tardar en hacer porque posiblemente el mismo tutorial tarde de dos a tres horas ya subido como le vamos a hacer no lo sé no me pregunten porque la verdad no lo sé y pues por esto estoy adelantando lo que son los vídeos de 2d y 3d para tener tiempo suficiente para poder hacer ese tipo de arquitectura en cuanto a arquitecturas porque por eso no he hecho arquitecturas tengo otros tres encargos en cuanto a arquitecturas que eso ya los verán cuando acabe eso el primer hito va a ser esa nave ya después voy a estar haciendo las demás así para que ustedes no digan no porque solamente esa nave porque es importante y esa persona que pagó los puntos del canal ya lleva esperando muchísimo tiempo que es el externo un saludo usted no y la verdad ya ha esperado bastante para lo que es este su mundito pero él se ha dado cuenta y le agradezco que se ha dado cuenta que he estado subiendo los vídeos he estado haciendo los directos he estado haciendo aparte trabajo en la vida real vamos a ponerle aparte hago otras cosas y pues agradece que tenga como que la consideración para que yo pueda hacer las otras construcciones vale yo en este caso las arquitecturas serían como de este tamaño normalmente son de este tamaño que pasan de 150 entonces ustedes han dado cuenta que he subido bastantes arquitecturas bastantes cosillas muy interesantes o sea se ha subido mucha información muchas cosas muy 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 grandes vale eso es en cuanto a los tutoriales vale referente a lo que es este el servidor y cosas así se van a hacer muchos eventos dentro del servidor solamente estamos esperando que pasemos a ciertas cosas a 1.19 para que tanto ya va como perro para entrar lo que es el servidor y puedan este jugar en la misma contra los mismos este ahora sí que contra llama contra verro va a haber bastantes cosillas para lo que son los los proyectos del servidor dentro del canal de tweets y vamos a estar haciendo bastantes cosas bastantes este series que no solamente van a durar no sé un día sino a lo mejor dure en una semana pero todo va a ser dentro de tweets posiblemente eso se suban lo que son únicamente los resúmenes dentro del youtube pero por si quieres participar solamente meta el disco y te vas a enterar de todas las actualizaciones yo les pido por favor que me den tiempo porque hacer una construcción ya sea de ese tamaño de ese tamaño del tamaño de un de un pixel art es un poquito un poquito muy elaborado al momento de hacerse porque por ejemplo este hotel no existe yo lo saqué de mi mente y quedó bastante bonito al momento de hacerlo para hacer tutorial te tardas muchísimo tiempo entonces yo tengo pensado adelantar al menos 15 días adelantar al menos 16 días adelantar al menos 20 25 días de tutoriales para ya poder hacer todo lo que son los las arquitecturas y cosas así si quieres apoyar con lo que es el canal únicamente mantente en el disco vea lo que son del tweets y apoya lo que son los vídeos puedes compartirlo con tus amigos para las personas que no comparten los vídeos que mala onda después va a ser un vídeo específicamente de eso pero puedes compartir con alguien puedes este sencillamente pasarle el vídeo a un amigo de vamos a hacer esto de todas maneras aunque digan que no quieren pasar el canal porque es un tutorial tienen más de 900 tutoriales gente entonces no creo que haya una persona que se haya hecho los 900 tutoriales en menos de cinco años entonces ya hay muchas personas que si tienen 300 tutoriales pero le faltan todavía 600 y los conozco desde hace dos tres años entonces si tú quisieras este no hacer las mismas cosas que otras personas porque son de tutoriales te recomiendo que intentes hacer alguno de los tutoriales que tengo yo para que ustedes como que tengan el tiempo y cada quien hace su propio tutorial a su manera vale solamente chécate cómo ponerlo en tu mundo y se va a ver bastante genial los proyectos van a hacer a partir de junio o julio como por ahí de agosto porque también estoy haciendo bueno el challenge hace dos ya lo termine solamente me faltan los los hay cómo se llaman estas cosas los carteles y ya con los carteles ya subo lo que es el mapa tanto ya va para ver rock los que estén jugando y challenge hace uno mándenme un vídeo o mándenme este su canal para que yo los vaya a visitar porque no sé si realmente alguna de las personas haya jugado el challenge hace uno porque lo puse a descarga para ambas plataformas para todos vale ese es un regalo que yo les hice para todas las personas que están viendo lo que son mi canal esperen tantito al menos un mes y van a llegar muchas cosas muy novedosas a lo que es este canal vale de todas maneras no se se han dado cuenta que hemos estado subiendo tutoriales muy 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 difíciles de hacer de 2d de 3d que hemos estado haciendo bastantes cosillas ya hicimos todos los mods o sea ya tenemos bastantes cosillas muy elaboradas en este canal entonces denme chance para hacer todas las demás cosillas que debemos hacer y ya lo único que tendríamos que esperar es checar todos los tutoriales que hay en el canal y cuál podemos hacer para nuestro mundo survival para hacerlo nuestro nuestro mundo creativo eso ya depende de cada uno de ustedes de que les gustaría crear en su propio canal si tienen alguna duda si quieren apoyar lo que es el canal únicamente unanse al disco apoyen con lo que son los vídeos dejen una manita arriba se apoya muchísimo dejando una manita arriba chequense todos los demás vídeos que no han checado porque muchas personas que me piden algo que yo ya hice entonces en el próximo de preguntas y respuestas les voy a contestar un algo que siempre he querido como que me dio contestar para todas las personas que pues no les saben vale cualquier duda cualquiera pregunta me lo pueden enviar por lo que es el disco si quieres una pregunta un poquito más privada yo siempre contestó disco también contestó facebook también contestó instagram contestó todo entonces me puedes enviar cualquiera de las de las cosas que debemos hacer ojo que todavía no hago este pero tengo pensado muchísimo hacerlo así que no se preocupen en ese iron man va a ir a los tutoriales va a durar menos como dos horas pero va a ir a los tutoriales sean pacientes crear contenido de tutorial es un poquito este difícil porque pues obviamente tienes que hacer una construcción de 0 a 100 o sea empezar con nada y terminar con la construcción completamente lista en menos de una hora y media vale cualquier duda ya saben redes sociales en la parte de abajo los espero en los directos los espero en todos los demás este redes sociales y apoyan el twitter también muchísimas gracias todos los premios todas las cosas que salen en lo que es el canal de twitch y todo se sube en lo que es el disco para que se vayan enterando y cosas así vale gracias por estar viendo lo que son estos vídeos y pues ya sabes y dale like me y señoritas también bye bye